Buenas noches. Bueno, dependemos de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción y la oficina de empleo está en esa subsecretaría. Lo que nosotros estamos trabajando son con distintos ministerios tratando de obtener, investigar, solicitar líneas de financiamiento para los productores, rurales, guberistas, todos los productores de acá de San Pedro, también los trabajadores. Y hay pequeñas posibilidades o hay posibilidades de líneas de financiamiento que acá contamos en San Pedro con un decreto de emergencia climática a lo cual nos podemos acoger y solicitar estas líneas. Los datos que hoy estaríamos necesitando, si ustedes están interesados para poder solicitarlos, son la razón social de ustedes, el CUID y el domicilio. Nosotros presentamos un listado con todos los que se anoten y en base a todas las personas que se anotan o los productores se arman convenios entre el municipio y el ministerio y lo que son las asignaciones no remunerativas desde que se pueden determinar en ese convenio que hay 5, 6, 6, eso se va negociando y las ayudas económicas parten desde 2.000 pesos. La idea es mantener la fuente de trabajo de acuerdo con este decreto de emergencia climática. Si a los que están interesados nos encontramos en la oficina de empleo que está en Ayacucho 299, es donde está el registro civil.